¿Qué es el decálogo de Ribeiro? ¿Qué es el decálogo de Ribeiro? Bueno, bien esta simple frase, cómo nos puede llegar a iluminar respecto de, por ejemplo, no es como decir, Rosita fue asesinada a las 8, que a las 8 fue asesinada Rosita. Es muy diferente. En el primer caso ponemos el acento, Rosita fue asesinada a tal hora. En el final cobra todo más fuerza. Esto y otros comentarios más vamos a tener para este decálogo, les prometo, las máximas de Ribeiro Castillo. Así que esto que lleva como una especie de colita, un trailer para el programa que va a venir, ¿ok? Hasta pronto amigos y like para Marcelo y Marco y taller de corte y corrección. Chau.